VIMO 7. Trastornos del lenguaje. Valor de la superación. Autora, Elena Mateo Ortega. La colección VIMO, está formada por siete cuadernos. Estos pueden ser utilizados de modo específico y o complementario, como materiales de intervención en dos ámbitos diferenciados. Primero, en la educación en valores para educación infantil y primaria, y en algunos aspectos básicos de inteligencia emocional para niños con y sin dificultades en el desarrollo del lenguaje. Y segundo, en la adquisición del lenguaje oral que pueden manifestar algunos niños con necesidades educativas especiales a través del uso de un sistema aumentativo de la comunicación, el BIMODAL, se pretende que amplíen el aprendizaje de gestos, desarrollen las estructuras morfosintácticas de su lenguaje y mejoren la comprensión lectora. En VIMO 7 las frases tienen como máximo nueve palabras. En este volumen se aborda, como valor, la superación. La protagonista, que presenta un trastorno del lenguaje, plantea su necesidad de superar las dificultades asociadas al mismo, pero no puede hacerlo sola. Necesita el apoyo de los demás, en particular de su familia, y de los especialistas en P, T, y A, L, que le orientan sobre cómo afrontarlas. Al igual que Nayeli, muchos niños y niñas precisan apoyo e intervención para compensar unas dificultades que, en muchas ocasiones, no se diagnostican y atienden con la especificidad que requieren, y se ocultan, o derivan en un fracaso escolar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.